¿Qué necesita usted saber para poder identificar un verdadero arrepentimiento? Es una de las preguntas más frecuentes que yo recibo en mis redes sociales cuando yo publico algo sobre la infidelidad, el perdón de la infidelidad. Entonces la gente o cualquier otro pecado que se haya cometido. ¿Cómo yo puedo saber que verdaderamente mi esposo, mi esposa, mis hijos se han arrepentido? ¿Cómo lo puedo saber, pastor? Entonces tengo que estar repitiendo esto mismo que hoy va a quedar grabado en la prédica y a todos los que me pregunten los voy a mandar a oír la prédica. Así me ahorro un montón de escribir. Tres cosas tiene usted que ver para que el arrepentimiento usted sepa que es genuino de parte de Dios. Número uno, reconocer el pecado. La Biblia dice en Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos. Jóvenes, ¿qué es confesar? Oiga, la definición de confesar para Dios, escrito en la Biblia. Confesar es hablar lo mismo, estar de acuerdo, decir lo mismo, admitir la verdad. Es decir, mire, confesar es compartir la misma opinión con Dios. Cuando alguien no quiere aceptar realmente su pecado, ¿sabe qué dice? Dice, cometí un desliz, me resbalé. ¿Sabe qué pasa? Que tengo una adicción. Esto es una enfermedad, ¿verdad? Es una adicción, es una enfermedad. Yo no le quito para nada el lado físico de una adicción, pero para mí es una fortaleza espiritual que se rompe primero en el espíritu y luego tenemos la fuerza para luchar con ella, contra ella en la carne. Es que, fíjese que así soy yo. Esa es mi debilidad. La Biblia dice, eso es pecado. Si te está dañando a ti en tu relación con Dios, si está dañando a tu esposa en tu relación contigo, si está dañando a tus hijos en la relación de toda la familia, se llama pecado. Número uno, entonces, de un verdadero arrepentido, es que dice, padre, he pecado contra ti y luego, hijos y esposa, he pecado contra ustedes. Perdónenme, por favor, porque lo que hice se llama pecado. ¿Ok? Número uno. Número dos, el verdadero arrepentimiento muestra tristeza. Yo le voy a decir, ¿qué tipo de tristeza? Dice segunda de Corintios 7.10, es la tristeza que proviene de Dios. Ahorita se lo voy a explicar. Esta produce un arrepentimiento verdadero, dice, que es para salvación. Y de esta no hay de qué arrepentirse. Esto sería un tema precioso para una serie, les cuento, pero no me da tiempo. Pero la tristeza que viene del mundo produce muerte. A veces, para entender lo que una cosa es, tenemos que entender lo que no es mejor, fíjese. Entonces, le voy a explicar yo qué no es una tristeza según Dios. Ah, solo déjeme leer, contarle esto. En mi Biblia, una Biblia de las Américas que tengo desde hace como 27 o 28 años, que es la que más leo, tengo esto subrayado y puesto en color. Me recuerdo siempre porque lo veo cada vez que lo leo y tengo una flechita en donde le puse en grande dolor. Porque hubo un punto en mi vida en el que yo no sentía tristeza por el pecado. Yo sentía placer. Yo amaba el pecado. Amaba la pornografía. Pero luego entendí que yo no iba a poder dejarlo si no sentía tristeza, dolor. Decirle, Señor, tengo que entender que esto te duele a ti. Debe de dolerme a mí. Y eso es una tristeza verdadera que trae arrepentimiento verdadero. Pero la tristeza que es del mundo, para que usted entienda, la que no es de Dios, es sencillo. Me agarraron los mensajes. Me agarraron las fotos. Me agarraron todas las cuentas de TikTok y de Instagram que miro cuando nadie me ve. Me agarraron. Me agarraron el inadulterio. Me descubrieron. Llamaron a la casa y dijeron ya sabía que él anda con la esposa de no sé quién. Y entonces se asustan, se paniquean, lloran, gritan. Hacen de todo porque los agarraron. No porque confesaron. Porque si no los hubieran agarrado, hubieran continuado. Y cuando existe ese tipo de tristeza, ese tipo de arrepentimiento, no dura mucho. Porque ese tipo de arrepentimiento vuelve a caer en el pecado. Pero frecuentemente lo veo. Medio se arrepiente, medio llora, pasan unos dos, tres años y es una belleza cuando de repente empieza de nuevo el ciclo. Eso es un arrepentimiento que no es según Dios. Y número tres, el verdadero arrepentimiento muestra fruto permanente. Esta es la mejor de todas. ¿Por qué? Porque Juan 15 dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto, esta es la palabra clave, sea un fruto que permanezca a través de los años, no, a través de la vida. Ahorita le voy a contar algo mío. Para que todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, se los dé. Si le piden que se rompa la maldición generacional o la consecuencia generacional y ustedes dan fruto permanente, eso va a suceder porque va a suceder. No importa en cuántos años, pero va a suceder. Yo les contaba en el servicio pasado que el arrepentimiento es tan forma de vida general que aún el día de hoy, a veces, cuando yo me porto mal, yo, generalmente los problemas en el matrimonio de nosotros los genero yo. Y quiero hacerme el machito, ¿verdad? El enojadito y el orgulloso. Y entonces, tiene que venir el Espíritu Santo en una madrugada. Por eso siempre le digo a la Pati, le digo, mira, Pati, cuando suceda algo en la noche o algo así, déjame dormir porque ella siempre quiere solucionarlo todo ahí mismo en la noche, ¿verdad? Y entonces, a veces, tengo que irla a traer a la cocina a las dos de la mañana porque no se puede dormir. Y yo estoy, pero, dormidísimo. Mira, tenés que dejarme dormir en la noche en la mañana que yo me levante y me pongo a orar que es mi hábito de la vida, en ese momento me agarra el Espíritu Santo y vieras, es más fino y es mejor que el Espíritu me hable y no tú. ¿Verdad? Entonces, ha ido entendiendo un poco. A veces, solo la tengo que abrazar y decirle yo te quiero, yo te quiero. Bueno, la cosa es que cuando tenemos un problema así, cuando se genera y yo estoy de esa manera, ¿sabe qué es lo que tengo que hacer? Producir un fruto permanente porque me tengo que recordar que hace 34 años ella me perdonó y me dio la oportunidad y me ha dado un montón de oportunidades durante estos 34 años y me tengo que recordar que le tengo que dar fruto de realmente estar arrepentido y estar arrepentido es cambiar mi carácter, mi manera de tratarla, mi manera de hablarle. No solo es no dejar de ver pornografía, sino que es todo el cambio de carácter que tengo que tener para mostrarle a ella que la amo y eso es un fruto permanente. No es el momentito, no es como decir ya, 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 es tú, ya, es tú. O sea, eso mata los sentimientos de una mujer. Dos ejemplos de fruto para que le quede bien clarito y para que los hombres de una vez digan por eso es que yo no lo sigo en las redes, Pongamos el caso que un hombre comete adulterio en su oficina, es muy común esto, ¿verdad? En la oficina una secretaria, una vendedora, la jefa, compañera, qué sé yo, ¿verdad? Y los descubren o se descubre el asunto y entonces la esposa es una esposa cristiana, comprensiva y que quiere trabajar el asunto, quiere perdonar y él también dice que quiere trabajar el asunto y que quiere que lo perdonen, pero llega el momento en el que en la oficina sigue trabajando la persona con la que adulteró y la esposa viene y se le acerca y le dice mira mi amor perdona que te diga esto todavía sí, ¿verdad? perdona que te diga esto pero yo no aguanto, fíjate, no puedo vivir contenta, no puedo tranquilizarme, no puedo, no logro perdonar pensando que todos los días salís de aquí te vas a ir a encontrar con la persona con la que adulteraste, tenés que tener contacto empresarial y todo, no aguanto. Entonces, un fruto de no arrepentimiento es y vos crees que yo voy a dejar el trabajo que me ha costado 25 años llegar a donde estoy y vos crees que lo que gano me lo regalan y vos crees que si yo me voy de ahí vas a seguir viviendo igual, comiendo igual, paseando igual, comprando igual. Él no logra entender que ella no le está pidiendo nada material, le está pidiendo poder perdonar, le está pidiendo por favor, ayúdame, ayúdame, porque lo que quiero es perdonarte, pero aquel que no da un fruto de arrepentimiento no está dispuesto a dar lo que tiene que dar, a decir, decime qué es lo que tengo que hacer y Dios me va a ayudar y se lo puedo asegurar, Dios lo va a ayudar. O aquel, el otro ejemplo, o aquel, lo más frecuente de hoy en día, lo más frecuente de hoy en día es lo que miramos aquí, ¿verdad? De repente la esposa abre el celular y le sale una imagen, ¿y esto vos? Es que eso me lo mandan en esos chats vos que yo ni abro, yo ni abro esos chats de mis amigotes, todo lo borro, todo lo borro, todo lo borro. Y no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, lo agarraron y le dice, bueno, mira, te voy a creer, te quiero creer, pero mira, hagamos algo, ya no tengas clave en tu teléfono o por lo menos dame la clave y cuídate, yo te aconsejo que quites esas redes que son una fuente de pornografía realmente o que te disparan el asunto y démosle. Y entonces viene él y dice, ¿ah? ¿Y de dónde sacaste de vos esas ideas que yo te voy a dejar el permiso para que me controles? Ah, seguro vos estás siguiendo a ese Ricky Marroquín. Ese es el que le mete esas ideas a ustedes. Yo no he visto, queridos amigos, no he visto una pareja que se pueda restaurar realmente cuando el que ofende no está dispuesto a hacer lo que sea necesario para restaurar la confianza de la pareja. Si usted no está dispuesto a hacer lo que sea necesario que le pida a su esposa, claro, hay algunas cosas que, hay algunas esposas que se pueden ir de lado, ¿verdad? Por eso pidan consejería, por eso lleven un proceso. Pero en general, una actitud humilde es la que da fruto.